El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en una casa deshabitada en el municipio de Cojumatlán de Regules. Datos obtenidos por este medio señalan que el servicio de emergencia recibió un reporte vía telefónica donde se indicaba que al parecer estaba un cuerpo sin vida, al parecer por arma de fuego, en la comunidad del Rincón de María. Por lo anterior fue enviado personal de seguridad pública que charló con los habitantes del lugar, quienes indicaron que el aurociso se encontraba en el interior de un domicilio no habitado. Dentro del inmueble se observó el cuerpo de una persona del sexo masculino y se acordonó el perímetro, además de informarse a la Fiscalía. Al sitio acudieron elementos especializados quienes realizaron el peritaje correspondiente y llevaron el cuerpo a la morgue. La víctima está identificada como Raúl A.G., de 35 años de edad, vecino de la comunidad, donde se dio el hallazgo de sus restos. Un formo para Red113, Javier Magaña.